¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenidos a Imagen Noticias, Monterrey. Estos son los titulares del día. Reportan estables a los policías heridos en la balacera de la colonia Villas de Santa Rosa, en Apodaca. Tras polémica generada por cambios al reglamento de espectáculos de San Nicolás, se reúnen con el secretario general de gobierno, Javier Navarro. Tras reunión con alcaldes, esperan diputados de acercamiento con el Ejecutivo Estatal. El día de hoy celebramos el gesto más simple y poderoso del ser humano. Hoy es Día de la Sonrisa. Con esto iniciamos Imagen Noticias, Monterrey, primera, primera emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por fin es viernes, viernes 4 de octubre. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo de Imagen Noticias, Monterrey. Y como adelantamos en los titulares, la sonrisa es algo que es algo tan natural que abre las puertas del mundo. Marimar, sonriendo el día de hoy, por favor. ¿Ah, sí? ¿Cómo estás? Buenos días, Gerardo. Me encanta sonreír, me encanta estar feliz. Y porque, como tú dices, como que rompes muchas barreras, ¿verdad? El hielo principal. Rompes el hielo, exactamente. Y aparte eso, automáticamente te haces a ti sentirte bien, sentirte feliz, sentirte ligero. Ligero, ese es el punto. A sonreír entonces siempre. Después de una hora de tacos, a sonreír tres días seguidos entonces. Y dale, primero el taco y luego la sonrisa, primero la sonrisa y luego viene el taco. Bueno, pues adelante entonces. Ay, bueno, pues esperemos que también usted se la pase muy bien todo el día de hoy, que sonría mucho, que contagia a todos los que están ahí cerca de usted. Y bueno, pues váyase por su cafecito, su tecito, su agüita, lo que sea. Acompáñennos a esta hora de mucha información. Vamos ahora con nuestra compañera Adriana Treviño, que nos tiene toda la información acerca del clima. Adelante, Adriana. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Vamos con un adelanto del pronóstico del tiempo. Se espera que a partir de este sábado aumente la probabilidad de lluvias en parte del estado, pero todavía para este viernes predominan las condiciones estables, con máximas de 32 grados en Escobedo, Apodaca y Juárez, y de 30 a 31 sobre Santiago y San Nicolás. Y para Monterrey, ¿qué es lo que esperamos en el transcurso de los próximos días? Esperamos una máxima de 31 para este viernes, cielo parcialmente nublado, el sábado con 29 y tenemos probabilidad de precipitaciones el domingo, lunes con 29 grados, cielo parcialmente nublado, y el martes también con 31, la temperatura mínima será de 19. Yo voy a regresar un poquito más adelante con más información. Que tengan una excelente mañana. Muchas gracias a nuestra compañera Adriana Treviño. Es momento de pasar con la información policiaca. Nuestra compañera Sara Soberano estuvo muy activa, trae mucha actividad de lo que ocurrió en las últimas horas. Lamentablemente continuó la violencia registrándose en Monterrey, su hora metropolitana. Sara, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Gracias Gerata, muy buenos días. Efectivamente durante esta noche y madrugada se registró muchísima actividad por parte de los cuerpos de auxilio. En primer lugar te informo que una mujer fue ejecutada y dos más resultaron lesionados en un domicilio ubicado en calles del municipio de Juárez. Este hecho violento tuvo lugar en un domicilio ubicado en la colonia Héctor Caballero, en el ya mencionado municipio, hasta donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de la mujer de aproximadamente 30 años de edad y trasladaron a dos lesionados a un hospital para su atención médica. La autoridad ya realiza las indagatorias correspondientes. Posteriormente una mujer resultó con un impacto de bala en la cabeza luego de ser blanco de presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en calles de la colonia Hacienda del Sol, esto en el municipio de García. La mujer, quien responde al nombre de Antonia Reyes Velarde, de 37 años de edad, fue trasladada por paramédicos municipales a un hospital de la localidad. Hasta este lugar arribaron elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y peritos del Estado, quienes recabaron evidencias para dar inicio a las investigaciones. Más tarde, el cuerpo maniatado y sin vida de un hombre fue encontrado en el terreno baldío ubicado en la colonia Parque Industrial Cumbres, esto ya en el municipio de Santa Catarina. Tras el reporte anónimo de elementos de protección civil, arribaron a este lugar y confirmaron el dicho, indicando que el hombre de aproximadamente 30 años ya no presentaba signos vitales. Peritos del Estado también llegaron al lugar y el área fue resguardada por elementos de fuerza civil. Más tarde, dos jóvenes fueron privados de la vida tras ser blanco de un ataque armado y dos más resultaron lesionados, esto al exterior de un domicilio ubicado en calles de la colonia Industrial en el municipio de Monterrey. Las identidades de los fallecidos no fueron reveladas, pero se informó que sus edades oscilaban entre los 16 y los 18 años de edad. Uno de los lesionados se negó a ser atendido y su identidad no fue proporcionada. Y el otro hombre lesionado cuenta con una edad de 40 años aproximadamente. Este hombre corrió entre las balas y cayó a tres cuadras del lugar con lesiones en las piernas y una más en la espalda. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital de la localidad. Y para finalizar este reporte te informo que un incendio acabó con el negocio de toda una vida de un hombre identificado como Don Mike, quien señaló que su local, una tienda de abarrotes, tenía 40 años de antigüedad, en donde también se almacenaban químicos y productos de limpieza. Este siniestro tuvo lugar en el cruce de las calles 15 de Mayo y América, en el centro de Monterrey, hasta donde arribaron elementos de protección civil municipal y bomberos de Nuevo León, quienes mitigaron las llamas. Todo indica que la causa de este siniestro pudo tratarse de un cortocircuito, pero será la autoridad quien confirme o no eso dicho. Gerardo. Sara, pues hechos muy lamentables durante esta madrugada. Pues esperamos que todas las autoridades se pongan ahí al corriente con todo lo sucedido. Y bueno, pues también hechos muy lamentables. Hay gente muy joven involucrada en todas estas cosas, en todos estos detalles. Entonces, bueno, pues esperemos que todo esto se pueda solucionar en algún momento. Entonces, Sara, muchísimas gracias por todo tu reporte, por toda tu actividad durante la madrugada. Un saludo ahí a nuestro compañero Jerry Flores también. Y nos vemos en un ratito para que nos den un reporte vial, que también es muy interesante y muy importante para todo nuestro auditorio. Gracias, Darima. Muy buenos días. Gracias, Sara. Buen día. Bueno, pues vamos a continuar con información. Le platico que un ataque armado realizado por dos hombres en motocicleta dejó un saldo de dos mujeres asesinadas y dos más heridas de bala en la colonia Valles de Santa María. Esto es en Pesquería. Los hechos ocurrieron en la calle Celso 128, en donde los presuntos agresores llegaron en motocicleta y abrieron fuego, cobrando la vida de las mujeres. Las víctimas heridas fueron trasladadas rápidamente a un hospital para recibir atención médica. La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia en busca de pistas que ayuden a dar con el paradero de los atacantes. Miren nada más, ve las imágenes. Lamentable la situación que he estado presentando. Incluso ya nuestra compañera Sara Soberana daba a conocer el reporte que también hubo hechos en donde dos mujeres perdieron la vida, se están disparando los feminicidios, sin duda alguna, en este tipo de casos. Estamos hablando de que pudieran ser tres o cuatro porque hubo también un ataque a una mujer que resultó herida. Entonces, ahí las autoridades tendrán que analizar bien las estrategias. Ahora que entraron nuevas administraciones, bueno, si no le resultaron las cuestiones de seguridad de las pasadas administraciones, bueno, ahora los nuevos secretarios de seguridad tienen que seguir sumando esfuerzo con el nivel que le llaman de tres pisos, que es municipio, estado y federación. Son los tres niveles de gobierno en donde tienen que realizar los patrullajes en conjunto. En fin, son estrategias que ellos semana a semana tendrán que ir reforzando. Totalmente. Seguimos con más información. Los policías que fueron atacados a balazos por un hombre cuando acudieron a un reporte de esto en la colonia Villas de Santa Rosa se encuentran estables y fuera de peligro. Uno de los oficiales sufrió una herida de esquirlas de bala y otro una lesión en sus piernas luego de caer de unas escaleras mientras trataba de persuadir el ataque registrado, repito, en el municipio de Apodaca. Cabe mencionar que la persona fallecida quien disparó contra los elementos no ha sido identificada, pero muy al pendiente conforme van avanzando las investigaciones. Así es. Y bueno, pues, un accidente vial se reportó la mañana de este jueves en el cruce de las calles Humberto Lobo y Libramiento Noreste. Esto es en el municipio de García. La parte trasera de la caja de un trailer se cayó a un canalón quedando semivolcado y provocó el cierre en la vialidad en el sentido de Escobedo hacia García. Protección Civil de Nuevo León informó que no hay personas lesionadas. Nuevamente, una acción en donde ya hemos reiterado que no debe de suceder, pero lamentablemente sigue ocurriendo. Es esto, intentar ganarle el paso al tren, pues casi le cuesta la vida al conductor de un trailer que está en el municipio de Escobedo. Repentinamente ha estado ocurriendo esto muy recurrente, este tipo de accidentes, luego de que la máquina ferroviaria arrastrara varios metros su pesada unidad. El accidente ocurrió en la avenida Fidel Velásquez y Eulalio Villarreal en la colonia Andrés Caballero, sitio en el que llegaron paramédicos y brigadistas municipales para atender al conductor del trailer, identificado como Oscar Carrillo, quien por fortuna no sufrió lesiones de consideración. Así es que continúan registrando este tipo de accidentes, señores conductores, traileros, operadores de vehículos de la plataforma. Saben que es un lugar que tienen que hacer alto total. La culpa siempre va a ser del conductor que va a intentar cruzar las vías. El tren tiene la vía libre. Exacto. Entonces, pone en riesgo la integridad de usted, de las personas que están alrededor y sobre todo, bueno, pues, sin duda alguna, los daños causados tendrán que pagarlos ustedes. Así es. Bueno, pues, continuando con información, el reporte de un incendio de grandes dimensiones movilizó a elementos de protección civil de Nuevo León al cruce de Huamac y Azcapotzalco en la colonia Lomas Modelo. El fuego se extendió cerca de domicilios cercanos, pero gracias a la pronta intervención de los cuerpos de emergencia, lograron sofocar las llamas. En el sitio no se reportaron personas lesionadas. Mire usted, un incidente inusual extrañó a la comunidad en el municipio de San Pedro Garza García, cuando un hombre desnudo, sí, desnudo, fue visto caminando por las calles del municipio. El evento ocurrió en la avenida Humberto Lobo, cerca de Calzada del Valle. Los videos y las fotos del incidente no se hicieron esperar y se volvieron virales en redes sociales, generando sorpresa, curiosidad a las autoridades locales. No había emitido todavía un comunicado oficial sobre este caso, por lo que no se sabe si lograron interceptar a este hombre. Vamos a una pausa rapidísimo. No se vayan. Esto es Imagen Noticias. 6 con 16 minutos, una temperatura de 18 grados, muy fresca, muy rica la mañana el día de hoy y es tiempo de pasar con nuestro compañero Edson López. Él se encuentra en el municipio de San Pedro. Hace algunas semanas, bueno, dimos a conocer incluso las imágenes cuando colapsó precisamente al lateral de un puente ahí sobre la avenida Morón Espíritu y la calle Jiménez. Edson, todo parece indicar que las horas van avanzando y que puede haber buenas noticias. Platícanos. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días y justo como lo mencionas, buenas noticias son las que recibieron los que cruzan justamente por lo que alguna vez fue el puente en Morón Espleto cruce con Jiménez y es que, bueno, vemos cómo las obras continúan. Uno de los tramos de este paso a desnivel, bueno, fue retirado para hacer la reconstrucción de manera correcta, de manera eficiente y, bueno, los que cruzan por este lugar saben que la lateral se mantuvo cerrada por seguridad, por precaución, para evitar algún tipo de accidente y, bueno, las personas que se dirigían de San Pedro, Santa Catarina en dirección a Monterrey tenían que subir por la calle Libertad en dirección a Vasconcelos y de ahí seguir su camino. El día de ayer el municipio de San Pedro dio noticias de que el día de hoy se prepara la apertura de la lateral en dirección hacia el municipio de Monterrey y, bueno, vemos cómo sí pasa a ser de tres carriles a solo uno y de un, pues, bastante apretado. Sin embargo, esto reduciría algunos minutos de camino a las personas, bueno, que, repito, se dirigen hacia sus labores y, bueno, continuando con también la opción de seguir por Vasconcelos. Entonces, se habilita un carril más para las personas y, bueno, esto solo dibuja una sonrisa en el rostro de los sanpetrinos que cruzan por aquí justo el día de hoy, viernes, día de la sonrisa. ¡Bravísimo, Edi López! Muchísimas gracias. Y, sí, sí, Edi, Edi... No, 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 ¿verdad? No, Edson. Edson López. Oye, Edson, este... Y, sí, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, el hecho de irte por callecitas, ahí por Vasconcelos y estás callejoneando y todo esto, sí te quita varios minutos para llegar a tu destino. Entonces, aquí, aunque haya solamente un carril, definitivamente sí hay mucho... es mucho mejor para poder llegar a tu destino rumbo hacia Monterrey. ¿Correcto? Así es, a las personas que vayan a Monterrey, un carril más, algunos minutitos menos. Sin embargo, bueno, tengan, tengan, tengan precaución de salir con tiempo. Repito, es un carril solamente, se puede congestionar. Vean otras opciones. Esta es una de ellas. Muchas gracias, Edson López. Te mandamos un abrazo. Nos vemos. Buen día. Vaya, sonreírse ha dicho. Bueno, pues continuamos con información. Adelante, Marimar. En el marco de la FIL Monterrey, el periodista y escritor José Luis Trueba presentó el libro Díaz, la otra historia. Un texto que nos permitirá conocer más sobre el polémico expresidente. Adelante. Todos en los libros de historia han escuchado del Porfiriato y aquella época que detonó la Revolución Mexicana. No obstante, pocos conocen la historia después de que Porfirio Díaz dejó la presidencia de la República y se dirigió al exilio en París, Francia. Esta historia fue presentada en la Feria Internacional del Libro con Díaz, la otra historia. Una novela que gracias al archivo contó el escritor José Luis Trueba. Mira, la novela es un recorrido por toda la vida de Porfirio Díaz. Y él la ve desde el momento en que se está agonizando. Es una historia donde vamos a descubrir a un Porfirio Díaz que no hemos visto comúnmente. Es un Porfirio Díaz herido por la vida, herido por la edad, que se pone a recordar un mundo que se perdió, que se perdió para siempre. La magia de esta novela en donde la tecnología ha rebasado los libros es clara para José Luis Trueba, ya que el contar la historia no es solo escribir, sino divertir. Mira, la novela es un recorrido por toda la vida de Porfirio Díaz. Y él la ve desde el momento en que se está agonizando. Es una historia donde vamos a descubrir a un Porfirio Díaz que no hemos visto comúnmente. Es un Porfirio Díaz herido por la vida, herido por la edad, que se pone a recordar un mundo que se perdió, que se perdió para siempre. Al término de su presentación en la Feria Internacional del Libro, el escritor atendió a sus seguidores con la firma de autógrafos en la dedicatoria de esta obra literaria para Imagen, José Ontiveros. Ponga mucha atención a la información que la voy a compartir a continuación. La Secretaría de Bienestar informó que las mujeres de entre 60 a 64 años tendrán dos meses para registrarse para recibir la nueva pensión Mujeres del Bienestar. Será el 7 de octubre al 30 de noviembre y la orden de la entrega de dicha pensión será de acuerdo con su letra del primer apellido. Por ejemplo, la letra A, B y C serán los lunes de la D a la H, es decir, D, F, G, H, los martes, de la I, J, K, L, M, N, los miércoles. De la N, Ñ, O, P, Q, R va a ser los jueves, la S, T, U, B, W, X, Y, Y, Z. Son los viernes y todas las letras, los sábados. Y, bueno, esta pensión será de 3 mil pesos bimestrales y se entregarán a partir de enero del 2025 de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar para que se pongan las pilas y que vayan todas las mujeres que tengan 60 años. Bueno, tengan la oportunidad de acudir acompañadas para que, pues, no haya ninguna situación porque hay muchas personas que ya a esa edad, pues, quizá a lo mejor se sienten un poquito más cansadas y que pudieran, pues, realizar algunas filas, pues, tan grandes, de verdad, porque a final de cuentas hay muchas personas con ese rango de edad, pero por lo pronto es el registro. Todavía no cae la lana, ¿eh? La lana todavía no cae. Por lo pronto hay que registrarse para posteriormente obtener los beneficios. Exacto. Ya sabe, todos los trámites son totalmente gratuitos para que no los engañen ni nada por el estilo. Como dice aquí, que no los chamaquen. Exacto, que no los chamaquen. Y si llega a pasar eso, nos avise y nosotros lo hacemos extensivo a las autoridades correspondientes a evidenciarlo. Exactamente. Bueno, pues, le platico, el municipio de San Pedro dio arranque a los trabajos urbanos para eliminar los baches en el centro de la ciudad. Adelante. El municipio de San Pedro dio el banderazo de arranque al programa Bye Bye Baches, con el que buscan reparar las malas condiciones en las que se encuentran las calles sanpetrinas. Mauricio Fernández Garza, alcalde del municipio, estuvo presente en el inicio de esta campaña en la calle Treviño con su cruce con la avenida Vasconcelos, en donde apuntó la urgencia de los trabajos, pues se detectaron más de 700 baches cuando, asegura, antes no existían. San Pedro era un municipio sin baches y ahora pues hay un gran canal de baches. De hecho, si queríamos ya el recarpeteo somos de 700. Por su parte, Miguel Avila Jaime, secretario de Servicios Públicos, aseveró que en un estudio se detectó un daño importante en la carpeta asfáltica. Un daño de 10.200 metros cuadrados aproximadamente. Con la gente que tenemos, sin duda vamos a tener para solventar en los primeros 100 días esa parte. El recarpeteo se hace después de que el municipio cancelara las obras correspondientes al casco urbano propuestas por el gobierno de Miguel Treviño. Para Imagen, Edson López. En Santa Catarina concluyeron los trabajos de reparación en el puente La Fama, ubicado en el cruce de las avenidas Díaz Ordaz y 20 de noviembre, por lo que los carriles central e izquierdo fueron reabiertos al tráfico vehicular. Esto en la circulación de poniente a oriente, es decir, de Santa Catarina hacia San Pedro, hacia Monterrey, hacia Guadalupe. Por las obras iniciadas la semana anterior, solo estuvo habilitado al paso vehicular el carril derecho de dicho paso de nivel, al que se añadió un contraflujo desde el megapuente Díaz Ordaz, Ordóñez, hasta La Fama. Todo esto con el fin de agilizar la circulación de automóviles. La reparación en el carril izquierdo se realizó para garantizar la seguridad al automovilista que transitan con dirección hacia los municipios de San Pedro, Garza García y también hacia Monterrey. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, esto es Imagen Noticias, Monterrey. Muy buenos días, 6 con 30 minutos, 18 grados de temperatura, vamos a un carrusel, aún lo vamos a llevar a subir a un carrusel vial a esta hora de la mañana, iniciamos con nuestra compañera Sara Sobrano que está precisamente en el cruce de la Avenida Revolución y Chapultepec, municipio de Monterrey. Sara, platícanos la carga vehicular de Guadalupe a Monterrey, cómo viene en estos momentos. Gracias Gerardo, buenos días de Nueva Cuenta. Efectivamente nos encontramos en el punto del cruce de las avenidas Revolución y Chapultepec al sur del municipio de Monterrey, donde como podemos ver la actividad es alta aquí en este cruce, pero la carga vehicular no es tanta, hasta el momento no se ha registrado ninguna consecuencia que cause un conflicto vial, así que podemos hablar de que la gente que vaya por este cruce puede hacerlo ahorita con tranquilidad. Salgan con tiempo de su casa, eso sí, usen el cinturón de seguridad, tomen distancia si no aceleren. Gracias. Bueno, pues a la gente que viene de Guadalupe y que toma como alternativa la avenida Chapultepec para dirigirse hacia Constitución o bien hacia la avenida Revolución al Sur, una buena alternativa, pero gracias y nos vemos el próximo lunes. Sara, que descanses. bonito fin de semana y vámonos ahora con nuestra compañera Carla Mocigo que se encuentra ella desde el municipio de Guadalupe en la avenida Miguel de la Madrid y también López Mateos. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Ve nada más ese trafical. Y los mosquitos, está lleno de mosquitos y de cárcel. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, muy buenos días, los saludo con mucho gusto y así es, el tráfico y los mosquitos que ya me están picando, ya se hicieron aquí notar la mañana de este viernes en esta ubicación de Adolfo López Mateos y Miguel de la Madrid donde el tráfico ya es pesado, donde los automovilistas que vienen del municipio pues de Apodaca, que vienen del municipio de Juárez, pues se encuentran transitando por esta zona que sabemos que es aquí Miguel de la Madrid, luego más adelante se convierte en la avenida Constitución y pues ya se reporta una importante carga vehicular en esta vía, así como en las que están cercanas que es Benito Juárez, Miguel Alemán, Bonifacio Salinas y más. Tome su tiempo porque son las seis y media de la mañana y aparte sabemos que es viernes y los viernes siempre se pone más más congestionado toda la vialidad, así que bueno, muchísimas gracias Carla, te agradecemos mucho y vamos a continuar con más de Reforce Vial con nuestro compañero Edson López. Adelante Edson, va recorriendo la área metropolitana, todo parece indicar que la medida Manuel Gómez Morín ya del lado de San Pedro o Límites ya raspando Monterrey y San Pedro, Edson, platícanos, vialidad fluida. Así es compañero Gerardo y bueno, voy sobre Gómez Morín y vemos cómo pasó un accidente, justamente aquí hay una moto que parece ser que se cayó, vamos a acercarnos a ver si tenemos la oportunidad de acercarnos un poquito, vemos, hubo un pequeño accidente, una moto está caída, se ve por ahí un guarache, ahí se ve la persona dueña del guarache sentada en el vehículo de color gris y bueno, las autoridades vemos que ya atendieron el reporte, mucha precaución a las personas que vayan a circular por este lugar, no se detengan a mirar como lo hizo un servidor, sin embargo, nosotros hacemos el reporte para las personas y pues evitemos justamente este tipo de percances. Compañeros. Según nos comentaban a través de las redes sociales que ese camión estaba descompuesto desde alrededor de las 4 de la mañana. Yo pasé por ahí a las 4 y media y ahí seguía. Entonces, ojalá que no haya sido el causante de ese accidente del motociclista que pudo haber derrapado o pudo haber chocado. No tenía los triángulos ni las intermitentes. Ni intermitentes. Se bajó el chofer justo en la... O sea, estaba estacionado el camión justo en el punto ciego en la curva y él se bajó así como que para pedir auxilio y todo porque se ve que no traía nada, nada como para alertar a las personas de que estaba parado ahí el camión. Bueno, pues también las autoridades tanto de San Pedro como de Monterrey si están viendo que se llegó el reporte a 911 porque nos comentan a través de redes sociales que sí se realizó el reporte a 911 por qué no llegaron a banderar porque si aún no ocurre un accidente por la negligencia de no acudir ante un reporte ciudadano y sabemos que en la madrugada pues no hay mucho trabajo para las autoridades viales bueno, pues entonces quizá por qué no acudieron a banderar. Yo vi que venía una patrulla ahí atrás más no vi si se había parado o no y era una patrulla de San Pedro. Entonces es que este es el lado de San Pedro pero muchas veces Monterrey cruza o sea, hay esa coordinación de que las corporaciones pueden cruzar municipios. Era justo, justo antes de llegar a San Pedro esto, así en la curvita donde estaba la Diana donde está, ¿no? ¿o estaba? No, está todavía. Está la Diana ahí justo que es justo desde donde colina ¿verdad? Sí, 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 desde Monterrey y San Pedro. Así es. Entonces te agradecemos mucho muchas gracias por tu reporte y con mucha precaución ahí no te nos distraigas por favor. Vamos con nuestra compañera Adriana Treviño que nos dé el pronóstico del tiempo vamos contigo para ver el fin de semana cómo va a estar. A planear el fin de semana. Adelante. Adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos vamos con la información del pronóstico del tiempo. Para este viernes se mantiene un temporal de lluvias torrenciales sobre sur y sureste del país provocado por actividad ciclónica en el Pacífico. Las lluvias más fuertes se esperan sobre Oaxaca, Guerrero, Chiapas y también sobre Veracruz y podrían estar acompañadas de descargas eléctricas así como rachas de viento y también oleaje elevado sobre las costas de estos mismos estados así que mucha precaución. Para Nuevo León mañana aumenta la probabilidad de precipitaciones pero todavía este viernes continuarán las condiciones mayormente estables. Lo veremos más a detalle en nuestra siguiente imagen. Para el día de hoy esperamos una temperatura máxima de 33 grados en Lampaso cielo parcialmente nublado. En Mina cielo despejado con máxima de 31 muy similar en Monterrey. Santa Catarina alcanzando 29 mientras que en Juárez la máxima será de 32 grados. Cerralbo con 33 igual en Sabinas Hidalgo y en Anáhuac esperamos 35 con una mínima de 20 grados. Ahora las condiciones que esperamos en Escobedo 32 cielo parcialmente nublado muy similar en Linares. Santiago con 30 en Galeana tan solo una máxima de 22 y en San Nicolás la máxima será de 31 un poco más de nerviosidad y una temperatura mínima de 20 grados. Ahora veremos las condiciones que se esperan para los próximos días en Monterrey. Mañana con 29 grados baja probabilidad de lluvia el domingo aumentan las precipitaciones lunes con 29 el martes esperamos 31 y la temperatura mínima será de 19 grados. Ahora veremos qué es lo que se espera en Linares 30 grados para este sábado con probabilidad de lluvia. También va a estar presente el domingo lunes y martes bajará probabilidad de precipitaciones con máximas de 30 a 31 y las temperaturas mínimas oscilando entre 19 y 20 grados. Ahora qué es lo que esperamos sobre Santiago. 29 para este sábado se mantiene muy similar domingo y lunes pero con probabilidad de lluvias el domingo y para el martes esperamos una máxima de 30, cielo despejado la temperatura mínima será de 18 grados. Y por último echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. Ciudad Acuña con 32 para Piedras Negras 35 grados Monclova con 31 y tenemos probabilidad de precipitaciones en Reynosa, Mata, Moros y Macalén. San Antonio parcialmente nublado con 35 y en Dala, cielo despejado con 34. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión. Sonríe. Mire usted lo que le voy a platicar el día de hoy. Hágalo, experiméntelo, vívalo y sobre todo téngalo presente siempre. Es decir, la sonrisa. Porque sonreír es uno de los gestos universales más simples y al mismo tiempo más poderosos con los que cuenta el ser humano. Día Mundial de la Sonrisa, momento perfecto para salir y celebrar dándole al mundo nuestro mejor rostro. Hoy celebramos un gesto tan simple como poderoso, la sonrisa. Cada primer viernes de octubre el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de la Sonrisa, una fecha que nos recuerda el impacto positivo de este pequeño acto. Esta celebración fue impulsada en 1999 por Harvey Ball, quien fue el creador del icónico Smiley Face. Ball pensaba que con una sonrisa podíamos cambiar el mundo y ¿saben qué? No se equivocó. La sonrisa es un lenguaje universal, no importa quién seas, de dónde vengas o cuál sea tu situación. Una sonrisa tiene el poder de transmitir alegría, esperanza y empatía. Pero no se trata sólo de emociones, diversos estudios han demostrado que sonreír libera dopamina y serotonina, hormona que nos hace sentir más felices y relajados. Pequeño gesto con grandes beneficios para la salud emocional. Hoy te invito a regalar una sonrisa, a recordar que en medio de la rutina o las dificultades siempre hay un espacio para un acto de bondad porque a veces una sonrisa puede iluminar más de lo que imaginamos. Para Imagen, Edson López. Ay, mira, qué hermosura, la sonrisa. Saltaste tú ese día, ¿eh? ¿Cuál día? La foto esa donde estamos todos, todo el staff. Se la tomaron y no me dijeron nada, más bien me excluyeron. Era cuadro chico. Ay, cállate. Oye, fíjate que si a la vez de la sonrisa también te ríes, traes la risa, de verdad que te ayuda físicamente, haces abdomen. la carcajada. Aparte dicen que la gente que se carcajea, vive más años. Ah, claro. Te arrugas más, ¿verdad? Sí. Pero no le importa. Pero vives más. Pero vives más. No, no, hay risas que hasta te duele el estómago de tanto reír. Sí, que dices, oye, ya voy a tener los cuadritos ya listos, ¿verdad? Y sin ir al gimnasio. Pero bueno, oigan, estamos con notas bien bonitas, muy agradables. Actitud positiva. Pues resulta que hay diferentes mariposas que pasan por Nuevo León porque vienen desde Canadá. Así es. Vienen en el tema de la migración y se van hasta Michoacán, ¿ok? Cada una de ellas tiene su peculiaridad y bueno, pues a continuación te vamos a decir cómo puedes cuidarlas. Adelante. Existen diversas especies de mariposas en Nuevo León y cada una de ellas lleva un proceso de migración diferente y es importante aprender a identificarlas. Cada temporada hay diferentes mariposas, empiezan a veces las blancas, luego las amarillas, luego viene la monarca a mediados, finales de octubre y así se van más o menos que es casi la última que recorre el estado. El biólogo también informó que hay mariposas que imitan a la monarca con tal de no ser atacadas por otros animales. La monarca es tóxica para los pájaros, para quien se la llega a comer, entonces hay varias mariposas que imitan a la monarca y que tienen también un periodo similar en su cruz, en su migración para poder evitar ser atacadas. Entonces evolucionaron o coevolucionaron con la monarca para parecerse a ella y al momento que se aparecen son atacadas menos por los pájaros. Con estas recomendaciones podremos hacer que la mariposa tenga una migración más cómoda al pasar por Nuevo León. La forma de cuidarlos es ir a menos de 60 kilómetros por hora cuando vamos manejando, sobre todo en las vías aquí que están alrededor de la ciudad y poder sembrar o poder plantar algunas plantas con flor que les sirva de oasis en su recorrido, llegan, comen y siguen, llegan, comen y siguen, así se van van encontrando un lugar donde poder reposar o donde pasar la noche. Para Imagen, Carla Omosigo. Bueno, pues a cuidar las mariposas, respetar la naturaleza, son unos insectos muy frágiles, entonces hay que tener mucho respeto. Vayan despacito en el coche por el amor de Dios cuando vayan ahí en la carretera que es donde más se estrellan las maripositas en todo el parabrisas y en la parte de adelante. Hay que bajar la velocidad cuando veamos los anuncios en las autopistas. Así es. Cambiando de información, después de presentar un oficio en gobierno del estado, drag queens fueron recibidas por el secretario de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco. Durante la reunión en el Palacio de Gobierno, las drag queens y miembros de la comunidad LGBT expusieron su preocupación al secretario por la revisión de los mecanismos de control constitucionales de las reformas presentadas por los diferentes municipios antes de ser publicadas en el periódico oficial del estado. Esto con motivo de prevenir la discriminación a minorías como sería el caso de la iniciativa presentada hace semanas en el cabildo de San Nicolás de los Garza en donde prohíben show drags a infancias. En ese sentido, el secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, ofreció su respaldo a las manifestantes expresando que velará por los derechos fundamentales. Además, los miembros de la comunidad expresaron la necesidad de formar un consejo que tenga la facultad para vigilar y erradicar la discriminación ante estas comunidades aquí en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, realizó una gira de trabajo por el sur del estado y supervisó los puentes y obras que forman parte de la carretera interserrana. Señaló que esta obra impulsará la región sur y combatirá el tráfico vehicular de la zona. Asimismo, disminuirá el tiempo de recorrido a Monterrey, pues agregó que también se evitará que las exportaciones o cargas tengan que rodear por Saltillo y entrar a Monterrey. García Sepúlveda agregó que en este mes se va a licitar la parte serrana que es el cruce con túneles y pasos elevados de la Sierra Madre. Esta obra recorrerá los municipios de Galeana, Gualahuices, Iturbide, Linares, Monte Morelos y Rayones y constará de una longitud de 87 metros y 3 kilómetros y 3 tramos tipo A4. Dos carriles por cada sentido. Mire usted que los industriales de Nuevo León celebraron la reunión entre el gobernador Samuel García y los alcaldes metropolitanos. Esto ocurrió el pasado miércoles y esperando que ya existe una mejor coordinación pero les dejaron tarea tanto al mandatario a los sediles e incluso hasta a los diputados locales. Máximo Bedoya presidente de Caintra Nuevo León urgió al gobernador Samuel García a enviar el presupuesto 2025 dándole prioridad al tema hídrico y a la movilidad mientras que a los alcaldes pidió cumplir sus promesas de campaña de reforzar la policía y reducir la tramitología para las pymes pequeñas y medianas empresas grandes industrias y también a los diputados locales les llamaron a seguir sesionando y destrabar todo lo pendiente en el poder legislativo en beneficio de Nuevo León es decir todos a chambear por Nuevo León debe ser un presupuesto de fondo que nos permita además seguir capitalizando el fenómeno de airshoring y ojalá este presupuesto también puede incluir recursos para infraestructura en movilidad tanto para personas como cargas asignar el 1% de los recursos a las pymes como dicta la ley e invertir en obras de infraestructura hídrica creo que hoy estamos un poco más este relajados porque vinieron las lluvias porque las presas están llenas pero no hay que olvidar que Nuevo León sigue creciendo la forma en que se distribuyeron las comisiones en el congreso local afectan la gobernabilidad señalaron los diputados federales por Nuevo León de Movimiento Ciudadano los legisladores Iraí Reyes Paola Longoria Miguel Ángel Sánchez y Raúl Lozano expresaron mediante un comunicado conjunto su preocupación ante las acciones recientes del PRIAN en el congreso local recordaron que Movimiento Ciudadano fue el partido más votado por lo que no se puede permitir que se minimice la participación en la toma de decisiones dentro del órgano legislativo diputados locales aceptaron reunirse con el gobernador Samuel García como lo hizo el mandatario el pasado miércoles con los alcaldes metropolitano los coordinadores de las bancadas PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano aseguraron estar dispuestos al diálogo para mejorar la coordinación entre el estado y el poder legislativo en ese sentido Carlos de la Fuente coordinador de la bancada del PAN señaló que su bancada siempre ha estado abierta al diálogo pero celebra que ahora el mandatario proponga dicha reunión por su parte estaremos muy al pendiente de cómo van avanzando pues esta reunión y ojalá que se dé adelante el llamado al diálogo pues nosotros siempre hemos estado de puertas abiertas siempre hemos estado en toda la disposición de dialogar quienes ellos quienes se han cerrado al diálogo ha sido justamente el ejecutivo del estado principalmente el gobernador y bueno pues nosotros veríamos bien que nos busque y encantados de platicar pues estaría muy bien que nos invitara también lo tengo que decir desde que empezó la legislatura no he tenido una llamada el gobernador no se ha comunicado conmigo desde que inició la legislatura tampoco nos hemos visto no he tenido el gusto de saludarlo y vamos ahora a información nacional para hacer conciencia sobre lo importante que es hacer denuncias acerca del matrato de los animalitos les queremos presentar la historia de Valente Valente es un perrito de cuatro años muy muy valiente quien tras sufrir agresiones se encuentra en proceso de recuperación vean esto en redes sociales sobresalió otro caso de maltrato animal es el del perrito Valente de cuatro años que lo golpearon mientras estaba atado a un poste en el cruce de las calles Gregorio Rodríguez y Ramos Millán en la colonia Santa Cruz del Valle en Tlajumulco de Zúñiga este caso no se viralizó como Loki en Tlaquepaque porque no se grabó justo en el momento en que estaban golpeando al perro quien terminó con fractura de cráneo y que se está recuperando el refugio Manchitas GDL fue a su rescate hace más de 15 días a Valente lo reportaron en la madrugada de él mismo después de que fue brutalmente golpeado y estaba amarrado a un poste y pues claramente se estaba desangrando el proceso de recuperación de Valente es de aproximadamente un mes apoyemos esta noble causa del refugio Manchitas GDL como observamos más perritos necesitan de su ayuda Megan cofundadora del refugio señaló que ya realizó denuncia ante la Fiscalía del Estado por maltrato animal vecinos le informaron quienes fueron los causantes pero por el sigilo de la investigación se reserva hasta que los responsables sean aprendidos esto es maltrato animal y necesitamos normalizar que se castiguen a las personas responsables tanto del abandono como del maltrato como de todo lo que conlleva esto ya están abiertas las solicitudes de adopción de Valente y será entregado a una nueva familia cuando termine el proceso legal y de recuperación bueno sabemos que esto sucede no solamente en Monterrey la área metropolitana en el Estado en todos los países en todo el mundo sucede el maltrato animal seres que tienen pues esa capacidad de no racionalizar de no racionalizar el hecho de lo que están realizando racional perdón el hecho de provocar daño a un ser a un ser vivo pero quiero comentarte Marimar que afortunadamente hay teléfonos donde la gente puede denunciar si usted testiga de un testigo testiga de un caso de maltrato animal ya sea agresión abandono de descuido a su salud deseemos saber en donde denunciarlos a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable el teléfono 2033-2124 o a través del correo proteccionanimal arroba nuevoleón punto mx entonces lo importante es que aquí en Nuevo León existen leyes que si demuestran que tú maltrataste y no maltrato es pegarle dejarlo sin comer sino que al momento de que tú puedes provocarle un abandono que te vas y lo dejas sin comer sin agua pues hay leyes hay leyes que ya castigan directamente a las personas a través de un juicio obviamente pero si hay leyes que protegen a los animalitos ay si pobres animalitos bueno pues vamos a ponerles a su disposición nuestras redes sociales ahí está apareciendo en pantalla el Instagram que es arroba imagen tv monterrey completo monterrey y también tenemos en ex facebook ahí aparece en pantalla que es imagen tv tv mty quiero comentarle que la lectura es uno de los hobbies más nobles que hay y hay quienes piensan que también de los más costosos ¿cuánto estaría usted dispuesto a gastar en los libros? bueno pues acudimos a la feria internacional del libro en donde algunos lectores nos compartieron cuál es el presupuesto con el que cuentan para ampliar su colección veamos adelante la feria internacional del libro en monterrey reúne a miles de amantes de la lectura buscando las mejores ofertas géneros de todo tipo rebosan en las mesas y aparadores de las distintas casas editoriales desde novelas libros infantiles divulgación hasta cómics y mangas en este contexto es normal que los asistentes que llegan con intención de comprar sufran del conocido síndrome de diógenes y quieran llevarse todo lo que ven pero el mayor de los obstáculos es el presupuesto y por eso nos acercamos a los lectores para saber cuál es el presupuesto con el que cuentan para esta feria del libro los barrios yo creo que llevo cerca de 10 hasta el momento creo que mil pesos si no me equivoco y puede que unos cien pesos más ¿cuál es el presupuesto con el que vinieron a gastar? mil igual mil yo creo que un tope de mil quinientos dos mil dos mil quinientos unos cuatro mil más o menos con esto vemos que salvo contadas excepciones el presupuesto de los asistentes a esta macro venta literaria es de mil a mil quinientos pesos pero ¿qué es lo que la gente lee? llevo cuatro y mi género es romance yo también llevo cuatro y mi género es misterio y son de género pues son variados algunos son filosofías estoicas otros son de meditaciones romance de todo me gusta de todo y de momento ahorita estoy comprando novela y manga sin duda siempre hay un libro esperando para cada lector solo es cuestión de encontrarlo para imagen Edson López al caminar por los pasillos de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024 se constató que los regios buscaron obras sobre romance ciencia ficción terror fantasía superación personal y drama por mencionar algunos la sección de novedades que presentaban las diferentes librerías también fueron las favoritas de los asistentes a la fil bueno normalmente las novedades los libros que hemos traído en las presentaciones de Amboir por ejemplo de Desmorir Dalia de la Cerda pero fueron los asistentes quienes contaron a Imagen Noticias cuáles son los títulos literarios que buscaron o compraron y vengo buscando un libro llamado El Jardín de las Mariposas de Dos Fichas y es de amor es de terror suspenso para una noche de terror estoy buscando ahorita uno que se llama Funny Story creo que es así es como romance pero está en ingreso así que ando viendo qué tal compré todos los lugares que mantuvimos en secreto de Inma Rubiales ya anteriormente había leído uno de ella y me gustó muchísimo este se trata de una chica que se llama Maeve y está tratando como de buscar un propósito en su vida ampliar sus horizontes y pues tener una nueva perspectiva de su vida compré el libro Nicky Charlie se adentra más en la historia de Herst Roper los cuales libros ya leí y vi la serie y por eso lo quería era el que me faltaba yo compré La Química del Amor porque ya había visto mucho en TikTok en internet de este libro pues son de Enemistro Lovers es uno de las de uno de los clichés que más me gustan la verdad y de hecho también compré el de La Química del Amor porque le he querido doler desde hace bastante pues trata de una chica que se encuentra con su archienemigo de la universidad y que pues siempre le gustó porque estaba atractivo pero pues pues eran enemigos verdad Para Imagen Carla Omosigo El exluchador Conan B quien recientemente se unió a las filas de Metro Rey conocido como el Rey del Guatibor llevó su peculiar personalidad a las redes sociales del sistema de transporte con singulares videos en donde orienta a la gente a ser mejores usuarios al momento de abordar a los vagones su último video se volvió viral por regañar a los pasajeros explicando cómo es la forma correcta de subir y bajar y al que se porta mal aquí vamos a ver esta tarjeta me mueve aquí la puedes comprar y la puedes recargar a la vez y también entiendes Guatibor te voy a hacer el helicóptero sabes que Guatibor esta bien firme esta y a todos los usuarios aplicando las medidas de seguridad bueno pues aquel que se porta mal le van a hacer el helicóptero y a ver si no lo lanzan a la tercera cuerda nos vemos el lunes si Dios quiere 6 de la mañana esto fue Imagen Noticias Monterrey Marimar gracias bonito fin de semana